Mújica, hechos, no palabras. Ya se tiene una propuesta muy clara sobre la Guardia Nacional, la necesidad de que constitucionalmente, legalmente, ayude la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina para seguir garantizando la paz, atendiendo los problemas de seguridad pública y, con todo respeto, el diputado Krill, sus compañeros, diputados y senadores, no han ayudado en este propósito. Se les olvidó de que ellos utilizaban al Ejército para tareas de seguridad pública que estaban prohibidas por la Constitución. Utilizaron al Ejército para reprimir al pueblo, para llevar a cabo acciones ilegales, inconstitucionales, para masacrar y desaparecer a personas.